Muy buen día tengan todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida a este conversatorio con autoridades de nivel federal, estatal y la academia sobre la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Para el Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente, en coordinación con el colectivo Ibero en Bici, cuyos integrantes están entre los organizadores y el público de este día, es un gusto recibir a tan importantes invitados e invitadas por su responsabilidad en la materia. Se encuentran con nosotros Roxana Montalegre Salvador, directora de Movilidad de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno de México. Asimismo, está la maestra Elsa Bracamonte González, titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado de Puebla. Está con nosotros también la doctora Miriam Carrillo Ruiz, subsecretaria de Movilidad y Seguridad Vial de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Puebla. Con nosotros también está Armando Pliego, jefe del Departamento de Proyectos de Movilidad Motorizada de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Puebla. Y por parte de la Academia está el doctor Francisco Valverde Díaz de León, coordinador del Doctorado en Hábitat y Sustentabilidad de la Ibero Puebla. Vamos a iniciar la sesión con una intervención, con palabras de bienvenida, pero sobre todo que destaquen la relevancia de esta legislación para el país, para el Estado, con la intervención de la maestra Elsa Bracamonte González. La titular es abogada egresada de la Universidad Iberoamericana Puebla. Tiene una especialidad en Derecho Ambiental, Energía, Hidrocarburos y Minería por la Universidad Nacional Autónoma de México, en especialidad en Derecho de la Seguridad Ocupacional, en la Cultura de la Legalidad y Derechos Humanos por la FLAXO. Ha sido asesora en Derecho Corporativo y Administrativo en Empresas Nacionales y Transnacionales del Sector Automotriz, Metalúrgico, Hidrocarburos, Energía, Alimentario, Agropecuario, Turístico, para la Regulación, Negociación y Gestión para el Cumplimiento Ambiental, la Salud y la Seguridad Ocupacional. Muchísimas gracias Elsa por tu intervención. Pues, muy buenos días a todas y todos. Quiero darles la bienvenida a este conversatorio sobre la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, el cual celebro, se realice, porque sólo mediante el diálogo e intercambio de ideas, conoceremos más a fondo el contexto general en el que se publica esta ley, así como dar a conocer las diferentes implicaciones y obligaciones de los actores que participan en ella. De igual forma, quiero agradecer la invitación de la doctora Valentina Campos Cabral, directora del Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente de la Universidad Iberoamericana de Puebla, por promover este tipo de encuentros. Agradezco la presencia de Roxana Montealegre Salvador, directora de Movilidad de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, quien ha sido una aliada para Puebla y una de las personas más comprometidas con la transformación de la movilidad encaminada hacia la sustentabilidad y la seguridad vial. Asimismo, agradezco al doctor Francisco Valverde, coordinador del doctorado de Hábitat en Hábitat y Sustentabilidad de la Universidad Iberoamericana de Puebla, por abrir estos espacios de suma importancia para la reflexión y entendimiento en materia de transporte y movilidad, desde un marco jurídico y legal que permite el entendimiento de este nuevo e importante instrumento legal. Asimismo, agradezco el apoyo de autoridades y personal de la dependencia a mi cargo, en especial a la doctora Miriam Carrillo Ruiz, subsecretaria de Movilidad y Seguridad Vial, quien muestra día a día su compromiso por mejorar las condiciones para construir políticas públicas adecuadas para el desplazamiento y la movilidad humana, creando proyectos para mejorar la calidad de vida de las y los poblanos. Recientemente se llevó a cabo la instalación del Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, organizada por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, una reunión cuyo objetivo ha sido aprobar los lineamientos y mecanismos que regirán esta importante política nacional, un hecho de trascendencia para nuestro país y todos los estados. Es así que la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, publicada en mayo del 2020 y en concordancia con el artículo 4º constitucional, tiene como finalidad garantizar el derecho a la movilidad de las y los mexicanos, esto a través de políticas públicas que cumplan con las condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión, igualdad, equidad, modernidad e innovación tecnológica. Se busca la accesibilidad de todas las personas en la vía pública y a los diferentes sistemas de transporte, en donde se cuida la integridad física de las personas mediante la prevención de lesiones. En materia de sustentabilidad, esta ley tiene como objetivo la adaptación y mitigación del cambio climático a través de una movilidad sostenible que se ha convertido en un área transversal, pues escala las diferentes áreas de la administración pública, como lo es la Secretaría de Salud, la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Infraestructura, pues no sólo contribuye a la lucha contra el cambio climático, sino también a una mejor salud pública. Todo esto con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Estoy convencida de que gracias a estos espacios de trabajo y con la participación de los diferentes sectores de la sociedad y actores, se pueden lograr grandes cambios, pues como ya lo he dicho en varias ocasiones, esta ley refuerza la voluntad de una transformación a corto, mediano y largo plazo. También quiero añadir algunas cuestiones sobre esta ley, que pues es novedosa y que desde luego, como toda ley, es perfectible. Nosotros como Estado nos hemos topado que aún en la armonización con la ley general de movilidad y seguridad vial, nos hemos topado con cuestiones que estamos enfrentando. Cuando uno se pone en el papel del usuario, dice, hasta como abogado, yo mejor los defiendo, me va mejor que estar acá como secretaria, ahí les va. Esta nueva ley da también oportunidad a que los colectivos se amparen, porque como es un derecho humano la movilidad, entonces se pueden amparar contra el Estado, contra el municipio y contra todas las autoridades que no se impliquen en el problema de la movilidad y de la seguridad vial. Esa es una de las oportunidades que se abre, la defensa de los colectivos de las omisiones de la autoridad. Asimismo, en las construcciones también se abre un gran panorama para exigir. Nosotros en nuestra ley así lo estamos previendo, porque la ley general no está totalmente enfocada a eso, sino que cada Estado ha hecho en armonización con esa ley una camisa perfecta para lo que necesitamos. Vean ustedes los centros comerciales, vean en dónde hay para caminar en Angelópolis. Bueno, ¿cuántos lugares para bicicletas hay? Para motos sí, pero para bicicletas no. De todo eso se prevé en esta nueva ley. Se prevé que ahora los constructores de centros comerciales, de hospitales, de cualquier tipo de infraestructura, escuelas, etcétera, cumplan con normas mínimas que sean estudios técnicos que nosotros mismos, la Secretaría de Movilidad y Transporte, avale con la Secretaría de Infraestructura. Son estudios que si no se cuentan con ellos, así como el estudio de impacto ambiental que solicita la Secretaría de Medio Ambiente, así nosotros también vamos a necesitar un estudio de impacto vial. Y un estudio, perdón, un estudio de impacto de movilidad. El que no tenga ese estudio no puede construir. Así de fácil. Y eso es una de las novedades que esta ley ofrece. Otro punto es el sistema, así como se instaló el sistema nacional, así nosotros vamos a instalar un sistema estatal en donde involucremos a todos los sectores. Nosotros decíamos, yo siempre digo, a ver, ¿con qué dinero quieren que hagamos tantas cosas, no? Entonces, creo que debe de haber un presupuesto. Y siempre se lo he dicho a la directora de movilidad de la Sedatu. A ver, Roxana, si no tenemos dinero, ¿con qué lo hacemos, no? Debe de haber un presupuesto federal para la movilidad, para el transporte. Queremos meter un transporte cero emisiones, no hay infraestructura adecuada. Todos los puentes que ven que se hicieron en los sexenios anteriores, hoy son obsoletos. Las calles tienden a bajar todo a nivel de piso y lograr calles completas. Los puentes ya no están permitidos. Antes se centraban mucho en una movilidad y un transporte consumista, economicista, neoliberal, en donde las avenidas, vean los freeways de Estados Unidos, avenidas grandísimas, enormes, que separaban a la gente hasta de las ciudades y de todo. Eran verdaderos guetos. Ahora las ciudades van a tender a achicar sus avenidas, porque se trata de, como ayer lo decía yo, en la GIZ, porque Puebla ha sido seleccionado para estudios de transporte, con el programa Transit por la agencia alemana, y también con un programa del Banco Alemán, de la KWF, para la chatarrización de unidades. Entonces, ayer nos reunimos con la agencia alemana, estuvieron varias secretarías, etcétera, y también la academia, y ayer yo les decía, las ciudades se tienen que humanizar, porque se deshumanizaron con un sistema económico, político y social, que deshumanizó, ahora hay que humanizar las calles. Pacificar las calles significa humanizar las calles, en donde también todos los transeúntes se sientan que ocupan un lugar público y que lo comparten con otros, y ahí también se fragua el respeto por el prójimo. Porque, como queremos, dicen, no hay cultura vial, pues es que no hay civismo, ¿verdad? Si a mí me enseñaran a respetar al otro, entonces también ahí construiríamos un mundo más justo. Entonces, en este sentido, creo que con estas nuevas leyes, nosotros sacamos una ley de transporte, que sí tiene una relación con la ley de movilidad y seguridad vial, pero que creemos que esto nos ayuda a mirar al futuro con esperanza, poniendo en cada acción que realicemos el compromiso para ser hombres y mujeres que cambien y transformen el mundo, como es el lema de esta universidad, contribuyendo a construir un mundo posible y justo para todos y todas. En este sentido, es el quehacer y hacer de nuestras secretarías, tanto federales como estatales, y lo debe de ser de los municipios también. Creo que en este sentido, el gobierno de la Cuarta Transformación está encaminado a buscar la humanización de todas las personas, porque el sistema instaurado por más de 30 años deshumanizó. Se trata de que también la movilidad sea una movilidad que esté garantizada, con la seguridad pública, porque yo decía, a ver, ¿quién se atreve a venir, perdón, en la noche con su bicicleta, verdad? Yo nada más les digo, bueno, de que los hay, los hay, pero bueno, pues me te persinas por si te pasa algo, porque con un problema de ciclovías, de una movilidad que sea integradora, etc., pues no la tenemos. Entonces, aquí en Puebla nos falta mucho, pero creo que yo veo a los jóvenes, a los colectivos de que andan en bici, que tienen mucho entusiasmo y hay que seguir luchando para que realmente se haga efectivo esa garantía constitucional que es el derecho a la movilidad. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por preocuparse por una mejor infraestructura, por la sustentabilidad, la sostenibilidad ambiental y por sobre todo estar presentes y haciendo hincapié en que también el uso de la bicicleta no sólo disminuye los gases de efecto invernadero, sino que también contribuye a construir nuevamente el tejido social que fue destruido por varios años. Muchas gracias a todos y yo los invito a que estos conversatorios sean uno de tantos para que también los escuchemos a ustedes porque se trata de escuchar también a los jóvenes, a los colectivos, a la sociedad civil que participen en los foros que el Congreso del Estado estará realizando porque nosotros ya tenemos nuestra ley pero no tenemos los foros realizados, entonces sí les invito a que incidan en esa ley, que se vea la mano, que se vea el rostro de esos colectivos y de la gente que todos los días sufre ese transporte, ese problema de infraestructura para una movilidad segura, eficiente, más humana. Pues muchas gracias a todos por acudir a este conversatorio y que sea de mucho provecho lo que aquí saquemos. Gracias a todos. Buen día. Muchísimas gracias titular por sus palabras. Vamos a dar inicio al panel, comentarles que los los invitados desde el punto de vista técnico fueron convocados con relación a cuatro preguntas. La primera es cuál es el contexto de origen de esta ley que le da justamente relevancia. Cuáles son las principales aportaciones con relación a los planteamientos previos. Qué invitaciones y obligaciones presenta a diferentes escalas, pues porque es una cosa transversal, y qué obstáculos se enfrenta. Entonces, vamos a organizar las intervenciones. Vamos a dar la palabra a Roxana Montalegre Salvador. Ella es directora de movilidad de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno de México. Ella nos va a compartir la visión federal y el contexto de emergencia de esta ley. Solo como elemento de contexto, decir que, bueno, Roxana es abogada y maestra en gestión pública, fue diputada local en el estado de Hidalgo y regidora por Pachuca, pero también es fundadora del organismo Todos Somos Perdón. Muchísimas gracias, Roxana, y bienvenida. Muchas gracias, Valentina. Muy contenta de estar en Puebla, de poder estar aquí en esta universidad tan importante para el país, con además quienes están en este panel con todos nosotros. Entonces, pero además muy contenta por el contexto en el que se está dando esta plática, porque sin duda aunque tenemos varios años de estar trabajando desde diferentes trincheras el tema de movilidad, pues hoy yo observo que la agenda pública de movilidad en México vive un momento cumbre. Ayer escuchábamos la comparecencia del secretario Román Meyer Falcón ante la Cámara de Diputados y mucho de lo que ahí se informó y cuestionaba tenía que ver con la movilidad y tenía que ver además de manera directa porque la CEDATO es quien preside el Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial que efectivamente hace unos días se instaló y yo decidí traer algunas láminas para apoyarnos y poder ser pues más más visual la explicación los contextos si me apoyan pasando en esta lámina que pues para nosotros desde CEDATO es fundamental no soltar el hilo conductor a nivel país desde todas las instancias que están participando en esta lucha de buscar una movilidad pues más humana una movilidad segura porque efectivamente ya daban un contexto de las diferentes inseguridades que se viven en nuestra movilidad pero pues con otros elementos ¿no? el de accesibilidad eficiencia igualdad que cuando leemos este artículo cuarto que en el año 2020 finalmente se consagra como derecho humano en México pues lo vemos en nuestra realidad y pareciera que está plasmado a partir de lo que no tenemos ¿no? en México y eso nos parece relevante porque lo de menos es aunque fue muy difícil llevar un proceso legislativo impulsado desde la sociedad civil pero retomado por quienes finalmente asumen la responsabilidad de legislar en el año 2020 se logra consagrar ¿no? y es precisamente el tener este derecho humano el que nos permite ya en este 2022 tener una ley general de movilidad y seguridad vial para tener herramientas básicas mínimas que permitan encaminarnos a garantizar este derecho humano en la siguiente lámina ustedes van a poder ver un pequeño recorrido pues muy breve el más el más sintético y el más próximo porque cuando cuando Valentina mencionaba que soy cofundadora del movimiento Todos Somos Peatón pues creo que estamos hablando del año 2014 sí verdad 2014 bueno en 2014 fue el primer congreso pero nosotros nacemos un año antes en 2013 en Pachuca y pues miren ya casi vamos a cumplir 10 años pero antes también impulsamos el de Envicia Tepachuca y que además lo traigo a colación por el de el colectivo Ibero Envici que pues yo sé lo fanático que uno se convierte cuando asumes estas camisetas ciudadanas de movilidad activa sustentable y que y que además entiendes perfectamente que que eso es lo correcto que eso es lo que quisiéramos que todos pudiéramos hacer y no sólo quienes tenemos la conciencia de decir vamos a vamos a a caminar para llegar de un punto A a un punto B o vamos a ir en nuestra bici porque no contaminamos porque no somos parte del tráfico y y empieza a haber muchas resistencias ¿no? de tu familia de tus vecinos de tus amigos y te das cuenta que lejos de seguir contagiando a más personas pues son somos los mismos ¿no? entonces eso eso lo traigo a colación porque es mucho de la explicación del porqué ahora en esta función que estamos desempeñando en la sedatu estamos atendiendo otro eslabón de la movilidad que es la columna vertebral y que no no precisamente tiene esta esta corriente de opinión pública que se genera con los colectivos y activistas de la bici y el caminar entonces aquí en esta lámina pues básicamente está plasmado lo que ya vino comentando la secretaria Elsa lo que hemos estado externando y lo que seguramente muchos de ustedes saben ¿no? este cuando la ley se publica las actividades que se ha estado haciendo para lograr la implementación porque además o sea ahora lo más difícil es hacer valer esta ley a tal punto del que decía no hasta ampararse incluso si es que es necesario aunque desde ese dato lo que planteamos es que los ciudadanos no tengan esa necesidad de ir a un amparo sino que al contrario vean en las autoridades responsables de la implementación de la ley los cambios que la ley marca en la vida cotidiana y en la toma de decisiones para evitar esos niveles de exigencia que en un momento en que no se estén cumpliendo pues seguramente no dudo haya que llegar a ese punto en la siguiente lámina ustedes van a poder ver el pues un poco de los elementos que implica tener ya un sistema nacional de movilidad y que aquí lo más importante es ver como universidades como la Ibero pueden involucrarse y pueden participar y como los tres órdenes de gobierno pues nos tenemos que empezar a poner de acuerdo en qué cambios se requieren hacer y para la CEDATO ha sido muy claro además de exponer pues la línea de impacto ambiental que se genera o se perjudica a partir de una movilidad en las condiciones como hoy la tenemos pero también ha sido muy necesario plantear que desde la movilidad también se está generando desigualdad social y en el sistema nacional por eso es que hemos planteado esta temática que aparece en la siguiente en las siguientes láminas porque para nosotros es fundamental que entendamos que la movilidad tiene muchas aristas que pues de alguna manera lo leemos en los libros lo conversamos aquí y que tiene que ver con que el transporte público por ejemplo pues es el mayor contaminante que está perjudicando nuestro medio ambiente y también el auto privado y entonces como que ahí se centra mucho del debate y decimos no pues ahora carros eléctricos para que no contaminen pero no es lo único que se tiene que analizar o sea también del otro lado tenemos que observar que ya nos alcanzó la industria con esta este bombardeo de que ahora hay que meter carros eléctricos y también el transporte público eléctrico pero con toda la desigualdad que tiene un sistema de movilidad donde el transporte público sigue teniendo y la ha planteado una operación en la mayoría de la ciudad es hombre camión con unidades antiguas con unidades que no garantizan ni siquiera la seguridad en los trayectos porque si no se les vuelve una llanta que ya nos provoca un accidente nos genera incomodidad porque se satura porque la prioridad de quien está operando ese transporte público pues es el recaudar más tarifa y entonces eso hace que la mayoría de la gente diga pues mejor voy a hacer un esfuerzo por irme en carro privado comprarlo y dejar de sufrir del transporte público y esta columna vertebral que nosotros desde Seattle planteamos que es el centro de atención mayúsculo para lograr en verdad los cambios en materia de movilidad pues ha costado porque pues mucha gente nos decía no la bici no el peatón y además pues uno trae la camiseta puesta pero la verdad es que no podemos seguirle dando la espalda al tema del transporte público yo por eso celebro mucho que Puebla por ejemplo tenga esta vinculación ya con GIZ y Sedatu para planear la transformación y la transición del transporte en Puebla y aquí es donde nosotros hemos insistido con GIZ o sea no es nada más decir que se vuelvan eléctricos en México no es así porque en México aparte hay que pensar en cómo vas a ir paulatinamente cambiando la flota si pues aspiramos a que eléctricos pero en unas vialidades que permitan que los carros eléctricos que son un poco más delicados pues no se te estén descomponiendo por los baches y la infraestructura inadecuada donde no hay paraderos de transporte siquiera donde puedas decir a ver yo aquí me pongo y sé qué va a pasar en 10 15 minutos y me voy a poder ir y donde además podamos acceder con todas las dificultades individuales de ser un adulto mayor ser una persona con alguna discapacidad visual o con alguna discapacidad motriz entonces realmente en México si no pensamos en el sistema de movilidad como además la propia ley lo establece con un enfoque sistémico se tiene que analizar la movilidad y sus soluciones anteproblemáticas para llegar algún día a leer ese artículo cuarto constitucional y decir así es la movilidad en México porque es un derecho humano y así la estamos garantizando pues creo que nos vamos a estar autoengañando o sea lo tenemos que decir muy claro si no entendemos que las aristas de la movilidad son amplísimas y que pasan por desigualdad social y pasan por un tema de desarrollo económico que desde luego hay que equilibrar con el cuidado del medio ambiente pues creemos nosotros que la labor que se da tú tienes que emprender desde la cabeza del sistema nacional pues no sería la correcta además el secretario Meyer ha sido muy claro en sus instrucciones que nos ha girado de que paralelo a todo lo que he comentado pues una de las líneas de trabajo tiene que ser el ordenamiento territorial a partir de la planeación urbana y este elemento creo que aquí es donde mucho pueden aportar las instituciones educativas como la Ibero porque efectivamente la planeación urbana no es como la línea de trabajo de gobiernos municipales o incluso estatales sino que asumes el poder después de un proceso electoral donde fuiste electo y no siempre se está pensando en una planeación de corto mediano y largo plazo casi siempre el corto plazismo nos rebasa y estas temáticas por eso nosotros creemos que son las mínimas indispensables que hay que empezar a dialogar en el sistema nacional para que a nivel local y municipal veamos qué le toca a cada uno y entonces podamos ponernos de acuerdo en esta en esta lámina es muy importante que lo podamos dialogar porque vamos a realizar cinco foros nacionales el próximo año donde sin duda la participación de la ciudadanía especialistas activistas y la academia así como el sector privado pues necesitan unir esfuerzos con nosotros que nos ayude a crear una estrategia nacional de movilidad y seguridad vial pues de largo alcance y por eso nosotros estamos planteando que el corto plazo tiene que ser 2024 porque qué vamos a hacer mañana pasado en diciembre el próximo año o sea no podemos decir ya instalamos el sistema y bravo no o sea tenemos que empezar a tomar acciones de cortísimo plazo entonces por eso en noviembre de este 2022 tenemos ya un primer taller de auditorías viales que se va a impartir en la UNAM con CONAPRA CEDATU donde está dirigido a todo el país a las entidades federativas y el primer requisito es que seas parte de un gobierno ya sea municipal o estatal para que te capacites en cómo tienes que adecuar tus vialidades con mayor hechos de tránsito o siniestros viales y que las puedas modificar con elementos urbanos que eviten esos hechos de tránsito que lamentablemente a veces terminamos con el dolor de una pérdida de la vida de alguien que conocemos o queremos o incluso a quien no conoces pero sabes que es una persona que lamentablemente no debería de haber tenido ese accidente o ese hecho de tránsito entonces este taller lo vamos a estar replicando y lo que planteamos ahí es que los municipios y por eso es muy importante lo que Elsa nos anunciaba hace un momento de que aquí también van a tener su sistema estatal de movilidad y seguridad vial porque pues a veces por más que uno lo difunde en redes sociales y te dicen oye a ver vamos viendo cómo ayudamos a que la autoridad local diga a ver bueno si estoy teniendo tantos siniestros viales en este punto no puedo seguir cruzado de brazos y a veces puede ser un semáforo a veces puede ser lo voy a decir así hasta un tope lo que empiece a hacer que disminuyan estos siniestros viales pero pues por eso decimos a ver paralelo a ir haciendo toda esta gran planeación nacional pues también lo inmediato y ahí generar indicadores pero también nosotros hemos pensado que esta estrategia nacional a la que están invitados ser contribuyentes con sus estudios análisis colectivos etcétera pueda tener una un alcance mediano a 2030 porque además lo queremos empatar con la agenda 2030 porque además y México ha sido firmante y lo traemos tanto en el discurso público y está tan posicionado sobre todo en el sector en sectores más jóvenes y no lo estamos enlazando y además es perfectamente enlazable porque así como hemos planteado que desde el gobierno federal estamos diciendo hay que cerrar brechas de desigualdad hay que atender el cuidado del medio ambiente sin frenar el desarrollo económico pues son los tres pilares de la agenda 2030 y son los mismos que estamos impulsando desde el gobierno federal el presidente el presidente a lo mejor lo resume de manera muy muy digerible para la población y cuando él dice primero los pobres pues está refiriendo a cerrar brechas de desigualdad entonces por eso nosotros lo lo exponemos en este enfoque de la agenda 2030 porque la movilidad nos puede ayudar mucho a ir haciendo esas necesarias estrategias acciones a corto mediano y largo plazo que nos permitan empezar a cerrar esas brechas de desigualdad sin desatender el desarrollo económico y desde luego el cuidado del medio ambiente y finalmente 2042 lo observamos como el largo plazo porque nos va a permitir tener tres sexenios donde se opere esta estrategia entonces no lo vemos y además lo vemos necesario plantearlo así pues porque quienes hemos estado en esta estamos en esta mesa hemos visto pasar gobiernos y gobiernos y sin un plan a largo plazo y aquí lo que planteamos nosotros es que el sistema nacional nos tiene que ayudar a que los colores de quien gobierne no tengan un impacto en esta ruta que vamos a atrasarnos y que la ley general de movilidad y seguridad dice que tiene que estar aprobada en mayo 2023 y si logramos desde la academia los activistas los especialistas los tres órdenes de gobierno construirla de esta manera ahora habrá que defenderla en los hechos para que efectivamente tenga estos alcances este ahí están algunos de los temáticas que ya Sedato empezó a plantear sobre la mesa y pues ya para ir cerrando y dar paso también a que a que los demás ponentes este puedan puedan compartir no quisimos dejar de exponer también el trabajo que desde Sedato estamos por presentar la próxima semana un documento que guíe la armonización local porque paralelo a todo esto que hemos explicado pues ahora también las leyes locales los reglamentos de tránsito tienen que empezar a reformarse para que también en esas escalas la ley pueda empezar a tener una operatividad en la vida diaria y entonces ahí es donde donde nosotros el próximo la próxima semana lo publicaremos virtualmente y lo empezaremos a difundir pero no se trata de copiar y pegar y por eso nosotros planteamos que es homologar esta legislación a lo local y a lo municipal a lo estatal y a lo municipal creo que esa va a ser una herramienta que permita que sea una guía de cómo vamos a impulsar pues desde el colectivo Ibero en Bici y todos los que haya y desde luego la academia a decir a ver necesitamos que la ley local de movilidad en Puebla pues tenga estos elementos y así como hay gente que se organiza para evitar que si haya los cambios en los reglamentos por ejemplo el de excesos de velocidad para empezarlos a disminuir y que la gente se organiza y se aferra que no haya esos cambios pues nosotros también debemos entender que necesitamos organizarnos para plantear que si haya esos cambios por eso vemos una gran oportunidad en este momento de esta vinculación con las universidades con las autoridades de los tres órdenes de gobierno para pues también plantearlo así también tenemos que ser muy claros o sea no basta con generar un estudio tenerlo impreso y que sea una tesis no ahora hay que hacerlo valer y si lo vemos y lo enlazamos a estas leyes como la general de movilidad y seguridad vial creemos nosotros que la parte que le toca a la academia si ayuda a implementar una ley tan importante como la de movilidad y ya en la última hoja tienen ustedes mi correo para también pues seguir retroalimentándonos y pues muy abiertos desde Sedatu a sumar a las instituciones educativas que tienen este interés que están desarrollando estos estudios que quisieran aportar en esta visión que les he explicado que desde Sedatu estamos emprendiendo pues para tener una estrategia nacional de movilidad y seguridad vial que sea muy operativa entre muchas acciones que seguramente pues vamos a ir compartiendo con todos en donde Sedatu sabe que pues no es solo este esquema que hablamos sino ir al operativo directo y generar estos cambios muchas gracias Valentina muchísimas gracias Roxana por abrir un espacio en el que todos estamos invitados y tender los puentes pues no solo normativos ilegales sino de participación bueno pues para conocer la opinión técnica desde la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Puebla contamos con la titular de la Subsecretaría de Movilidad y Seguridad Vial la doctora Miriam Carrillo Rives quien es abogada notaria y actuaria por la Benemérito Universidad Autorma de Puebla es maestra en Ciencias de la Educación y doctora en Socioformación y Sociedad del Conocimiento por el CIFE encabeza proyectos de movilidad integral uno de ellos galardonado con el tercer lugar en el concurso convocado por el ITDP el cual pues nos implica que es el proyecto del Boulevard del Niño Poblano parte del proyecto integral de movilidad Boulevard del Niño Poblano así como del proyecto Transit en colaboración con la Agencia de Cooperación Alemana al Desarrollo Internacional y Sustentable bienvenida Miriam te escuchamos muchas gracias doctora y gracias por la invitación me siento muy gustosa de regresar a la universidad porque también estoy ahora de descanso porque soy servidora pública pero soy docente tanto de la Universidad Iberoamericana como de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y siempre es muy grato regresar a estos espacios universitarios y ver caras conocidas queridas por mí en esta universidad me siento muy gustosa también de compartir la mesa con la directora Roxana Montalegre con por supuesto mi titular el doctor Valverde y por supuesto con Armando que es colaborador de la subsecretaría de movilidad y seguridad vial voy a ser breve para dar oportunidad a la participación de los otros panelistas y bueno cuál es el contexto de esta ley ante la problemática de inseguridad vial latente en México y en el contexto del denominado primer decenio de acción por la seguridad vial de la Organización de las Naciones Unidas se proclama un primer periodo 2011-2020 cuyo objetivo general era reducir las muertes y las cifras de víctimas mortales por siniestros viales en México se pretendía y el compromiso de México fue reducirlas a un 50% en ese momento el registro oficial de las cifras por muertes viales ascendía a más de 17 mil al año casi llegando a la conclusión de este decenio la ONU proclama en el 2021-2030 el segundo decenio de acción para la seguridad vial esto fue el contexto internacional a partir del cual se empezó a tomar conciencia que deberían realizarse acciones pero sobre todo que se debería contar con un andamiaje jurídico para obligar a la realización de acciones para la disminución de la siniestralidad y mortalidad por siniestros viales y es precisamente como ya lo escucharon por la directora Roxana Montealegre que desde la sociedad civil se empiezan a gestar una serie de alianzas para impulsar dicho marco regulatorio el primer antecedente data de aproximadamente ocho años es en el 2014 cuando se presenta el primer proyecto de iniciativa de ley general de movilidad y seguridad vial posteriormente en el 2017 se presenta el segundo proyecto de esta iniciativa ante la cámara de senadores los cuales no prosperaron por falta de apoyo en mi opinión en el 2018 sucede algo que es un detonante e impulsor de la aprobación de la ley general de movilidad y seguridad vial es la muerte a causa de un siniestro vial del activista y servidor público municipal Emanuel Vara Centeno mejor conocido en Puebla como Mano semanas antes se habían iniciado las mesas de trabajo con la nueva comisión de zonas metropolitanas y movilidad del senado en 2019 se presenta la tercera iniciativa de ley general por parte de los senadores y la coalición movilidad segura es importante detenerme aquí para decirles es desde la sociedad civil que se empieza a generar estas alianzas y precisamente la coalición movilidad segura aglutina diversas organizaciones sociales en que pues han realizado una búsqueda una lucha permanente por reconocer este derecho a la movilidad y a la movilidad ahí surge la necesidad de no sólo crear una ley general sino de elevar a rango constitucional este derecho a la movilidad y ahí se plantea por primera vez el hecho de realizar una reforma constitucional el 18 de diciembre de 2020 se publica en el diario oficial de la federación el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones en nuestra constitución reconociéndose en el artículo cuarto constitucional como ya lo vieron hace un momento en una diapositiva el derecho de toda persona a la movilidad en condiciones de seguridad vial accesibilidad eficiencia sostenibilidad calidad inclusión e igualdad por tanto hablar de movilidad es hablar de un derecho humano de todas las personas usuarias del espacio público es hablar de todo el conjunto de desplazamiento tanto de personas como de mercancías que se producen en una ciudad en un municipio en un estado con el objetivo de recorrer la distancia que separa un lugar de otro independientemente del medio que se utilice para desplazarse ya sea este medio motorizado no motorizado peatonal en transporte público en automóvil y o bicicleta las principales aportaciones de esta ley general pues creo que desde el propio desde la propia naturaleza de la ley a lo mejor aquí no hay muchos abogados pero hablar de una ley general es hablar de una jerarquía superior en términos normativos no estamos hablando de una ley federal tampoco estamos hablando de una ley local sino de una ley que tiene jerarquía y que va a establecer principios básicos principios y que va a obligar y que va a establecer competencias y concurrencias tanto para la federación las entidades federativas y los municipios y me parece que por la propia naturaleza de la ley eso es una gran aportación de esta en méxico no existía una ley previa hablar en la atención de la movilidad y la seguridad vial se hacía desde diversas dependencias a nivel federal por ejemplo se atiende desde la secretaria desde la cict antes sct desde sedatu bueno desde la desde la cict para efecto de desarrollar infraestructura de movilidad a nivel federal desde la sedatu para establecer políticas sobre el suelo y el desarrollo urbano también desde la propia guardia nacional para la supervisión de carreteras desde la secretaría de salud para la prevención de accidentes y la atención a víctimas de siniestros desde la semarnat para atender en el ámbito las externalidades ambientales de movilidad desde la secretaría de economía para la reglamentación y normalización de la venta de vehículos para el mercado nacional entre otras de tal forma que teníamos diversas y siguen existiendo y van a seguir existiendo esas diversas dependencias que tienen que les compete atender el tema de la movilidad y la seguridad vial pero no teníamos una ley que aglutinara atribuciones concretas para esas dependencias y que permitiera justo la atención de manera como lo establece en la ley de manera sistémica una de las características de las leyes generales los doctrinarios jurídicos dicen las leyes generales son leyes marco son leyes cuya visión es holística cuya visión es sistémica y justo esa es una de las bondades de la ley general de movilidad y seguridad vial que invitaciones y obligaciones presenta a diferentes escalas ya se comentó en esta mesa tanto por la titular como por la directora Montealegre se genera se crean mecanismos de coordinación entre las diversas dependencias para que finalmente exista un espacio común para la construcción de una política nacional de movilidad a partir del consenso organizadas por supuesto a través del sistema nacional de movilidad y seguridad vial también se establece un piso mínimo ya lo mencionaba con medidas mínimas de tránsito que deberán adaptarse a nivel estatal y municipal a lo largo y ancho de todo el territorio otra de las bondades de esta ley es la coordinación de la aplicación de la ley en todo el territorio nacional que la propia ley mandata la creación de una estrategia nacional de movilidad y seguridad vial que ya escucharon como lo precisaba la directora montealegre en el 2023 debe estar ya elaborada esta estrategia la integración del sistema de información territorial y urbano el denominado CITU también es una obligación por ley es un mandato de ley y nos permitirá tener los mecanismos de recolección integración sistematización y análisis de información que deberán ser replicados en las entidades federativas y en los municipios y esta me parece una gran aportación porque sin datos no se pueden y sin datos y sin información fidedigna los gobiernos no podemos tomar decisiones asertivas el establecimiento de los lineamientos para la conformación y desarrollo de los sistemas integrados de transporte en las urbes así como los criterios de diseño implementación ejecución y evaluación de la articulación física operacional informativa y de imagen del mismo también la propia ley ya lo escucharon en la mesa garantiza la participación social en las políticas de movilidad y seguridad vial Puebla está previendo en su ley local la existencia de un observatorio ciudadano de un observatorio que justo va a convocar a los grupos ciclistas a los colectivos a toda la sociedad en general para participar en el diseño de la política pública de igual forma se prevé la atención médica prehospitalaria que se me hace muy importante y relevante y por supuesto la garantía de los derechos de las víctimas de siniestros viales ¿qué obstáculos se enfrenta? pues diversos obstáculos por principio ya veíamos en una de las láminas de la directora Roxana el tema de la armonización y ella decía la armonización no es homologación y me parece que ese es un concepto que en este momento está circulando en todo el territorio nacional porque hablar de armonización es pensar como en una orquesta sinfónica y que todos tocamos en armonía y lo que se está entendiendo en muchas entidades federativas es copiamos y pegamos la ley general y no es así y no sólo es la ley local en materia de movilidad y seguridad vial sino que tenemos que armonizar una serie de leyes a nivel estatal a nivel municipal para que lo que se establece en la ley general suceda en el espacio público también hay un problema tenemos obstáculos en los mecanismos de implementación tenemos una ley como ahora vamos a implementar esa ley instrumentos de política pública y sin duda un tema no menor sino totalmente relevante es el que tiene que ver con los instrumentos de seguimiento y evaluación una vez que se instale el sistema nacional de movilidad y seguridad vial pues tienen que empezar a desarrollarse acciones en todas las entidades federativas en los municipios y tenemos que establecer los mecanismos de seguimiento y evaluación para que en realidad como escuchamos a la doctora Montalegre no sólo sea una ley más sino que realmente se traduzca en la incidencia en el espacio público para que para poner en el centro a las personas peatonas para cambiar el paradigma de la movilidad que como también ya escucharon siempre ha estado centrado en el automóvil para para concientizar he sido reiterativa en decir queremos cambiar el término educación vial por cultura de la movilidad educación vial es seguir pensando que yo me subo a un automóvil y tengo que respetar señales y tengo que respetar al peatón hablar de cultura de movilidad es comprender que es la pirámide de movilidad que es la pirámide de vulnerabilidad y en función de eso asumir mis obligaciones cuando conduzco un vehículo pero también cuando me hallo en el espacio público y bueno con esto concluyo mi participación muchas gracias muchísimas gracias Miriam continuamos el panel con Armando Pliego Armando es egresado de comunicación por la BOAP cuenta con estudios de ciencias políticas y administración pública por la UNAM entre el 2015 y 2018 colaboró con el consejo ciclista poblano cadena y el colectivo Cholula en Bici asimismo entre el 2014 y 2017 fue miembro de la liga peatonal fungió como el primer consejero presidente del consejo de participación ciudadana de movilidad entre el 2016 y 2018 estuvo a cargo del departamento de cultura vial y promoción de la movilidad urbana sustentable en el ayuntamiento de Puebla entre el 2018 y 2021 y desde el 2021 trabaja como jefe del departamento de proyectos de movilidad motorizada de la secretaría de movilidad y transporte del estado de Puebla tienes el micrófono muchas gracias vale muchas gracias por la invitación gracias también por la iniciativa sé que también detrás de esta iniciativa pues andan por ahí Jimmy Oscar veo pues caras conocidas me da mucho gusto siempre estar aquí en la Ibero a pesar de que yo no estudié aquí pues llevo muchos años viniendo y este pues tengo la fortuna de conocer a mucha gente de esta comunidad y la verdad que es una comunidad muy bella fíjense que es curioso antes les advierto antes de platicar sobre la ley en específico si me gustaría platicar un poco de por qué estamos aquí y me parece muy curioso esto que comentaba Roxana al principio de cómo ella funda el colectivo Todos Somos Peatón allá en Pachuca hace ya casi 10 años y en ese colectivo había una persona que yo conocí en el movimiento Yo Soy 132 el movimiento estudiantil que quizá a ustedes les tocó ver no sé en las noticias o así igual estaban como en secundaria y bueno en ese movimiento yo conocí a Dana Corres que Dana Corres también fue miembro de Todos Somos Peatón y Dana es quien funda la liga peatonal si tú no hubieras fundado Todos Somos Peatón Dana no se hubiera integrado yo no hubiera empezado a leer las cosas que estaba haciendo Dana en materia de movilidad yo no me hubiera interesado en estos asuntos de movilidad y pues no estaría aquí sentado contigo hoy entonces es curioso como esta reverberación de que tú haces esta cosa en 2013 que indirectamente a mí me genera inspiración no por ti sino por una conocida en común que eventualmente genera como toda una sucesión de eventos que me traen hasta aquí y en paralelo también la cuestión de que yo estudiando comunicación conozco a la doctora Miriam como mi maestra y bueno cuando ella es nombrada subsecretaria de movilidad y seguridad vial pues ella me busca para decirme oye tú que estás metido en temas de movilidad pues vente a trabajar conmigo en ese entonces yo estaba en el ayuntamiento de Puebla precisamente en la secretaría de movilidad del municipio y pues bueno eme aquí justamente yo tenía como su edad más o menos cuando yo empecé a involucrarme en esta agenda y pues les voy a platicar un poquito de las cosas que hemos venido haciendo como conocí yo por ejemplo a Jimmy que fue precisamente en estas cosas de que veía estas problemáticas en la calle de gente siendo atropellada de que no nos llevamos bien no convivimos bien en el espacio público y dije bueno pues alguien tiene que hacer algo y cada vez que vemos un problema público siempre pensamos eso alguien tiene que hacer algo alguien debería de hacer algo pero pocas veces nos decimos yo puedo ser ese alguien y entonces digo por ejemplo para los compañeros de ciencias políticas creo que es muy importante pensar en estos términos de cómo hacemos política también desde la vida cotidiana y cómo estas pequeñas relaciones que se van estableciendo sobre todo con la gente desconocida en el espacio público es lo que nos va constituyendo como la identidad de una sociedad y esa identidad es una identidad colectiva que sólo se puede construir en el espacio público entonces en la medida en la que vamos modificando y transformando ese espacio público estamos también transformando la posibilidad de interactuar de mejor forma de tener una sociedad con más participación ciudadana una sociedad más justa más democrática y la movilidad creo que juega un papel allí fundamental porque nos tenemos que mover para resolver nuestras necesidades básicas para educarnos para recrearnos para alimentarnos entonces la movilidad es una necesidad derivada de la búsqueda de la satisfacción de todas estas necesidades que son primarias y entonces en ese sentido es un gran logro es una cosa histórica que por primera vez exista una constitución donde se reconozca un derecho a la movilidad son palabras en papel pero lo importante no son esas palabras en papel sino todo este proceso histórico que se viene dando a mí me tocó estar involucrado precisamente desde 2017 más o menos en el empuje de esta ley de movilidad en ese entonces no era ley de movilidad era solamente ley iniciativa ley de seguridad vial y ya en el camino nos dimos cuenta de que teníamos que reformar la constitución para poder blindar esta ley porque se reformaron cuatro artículos de la constitución si se reforma este párrafo del artículo cuarto donde se reconoce el derecho a la movilidad pero también se tiene que facultar al congreso para legislar en materia de movilidad entonces se modifica el artículo 76 de nuestra constitución y pues bueno son algunas de las cosas a las que yo me estuve dedicando los últimos años y eventualmente dije bueno pues creo que el mejor lugar para poder hacer incidencia en materia de estos temas pues es meterme a la administración pública y hacer esta aproximación a estas problemáticas desde el estado a través de las instituciones del gobierno y pues han habido como muchos aprendizajes en este camino y uno de los principales aprendizajes es precisamente que tenemos muchas secretarías y como que cada secretaría hasta cierto punto es su propio feudo y entonces de repente en Secretaría de Economía les interesa mucho más la promoción de la venta de vehículos y no les importa tanto relajar por ejemplo la normativa sobre la seguridad de los vehículos en México seguimos teniendo vehículos para ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda México es uno de los principales fabricantes de coches en el planeta somos como el séptimo productor de vehículos tenemos muchas armadoras en muchos estados Puebla es uno de ellos con Volkswagen, Audi y resulta que como el 90% de los vehículos que se fabrican en México son para exportación y el 10% son para el mercado local y los coches que son para el mercado local es decir los coches que ustedes compran como mexicanas como mexicanos muchas veces son coches de menor calidad que simplemente por abaratar los costos de producción para entonces abaratar los costos a los que tú como comprador accedes a un vehículo en el mercado local pues hacen vehículos que tienen sistemas de seguridad más chafas básicamente y digamos la tecnología está la capacidad técnica está nuestros propios ensambladores de coches la gente que trabaja en las armadoras sabe hacer y tiene la tecnología para y fabrica coches más seguros pero aquí desde la Secretaría de Economía que tiene un comité de normalización se toma la decisión de que no queremos impactar la generación de empleos que hace la propia industria automotriz en México y entonces permitimos que aquí se vendan coches que en ningún otro país se venden el Zuru solo se dejó de vender en México hasta 2017 cuando ya era el único país del planeta en donde se vendía y eran ataúdes son ataúdes con ruedas un choque a 64 kilómetros por hora en un Zuru es mortal para todos los ocupantes a bordo 64 kilómetros por hora una velocidad que ni siquiera nos puede parecer como precisamente elevada en bicicleta es altísimo pero digamos a bordo de un automóvil eso en cuanto a economía por ejemplo la Secretaría de Salud contabiliza y busca la cuestión de prevención de accidentes pero precisamente hace falta este enlace entre la Secretaría de Salud con otras dependencias a nosotros nos pasa a nivel estatal que suma el sistema de urgencias médicas avanzadas se acerca con nosotros a la Secretaría de Movilidad y Transporte para decirnos oigan échenos la mano para insistir la infraestructura porque infraestructura no nos ayuda infraestructura que es lo que quiere echar pavimento echar concreto y construir grandes vialidades poner concreto hidráulico hacer segundos pisos distribuidores viales viaductos cosas que se vean y eso es lo que los gobiernos suelen buscar hacer infraestructura para el coche y entonces como que se genera o se busca generar a través de estas políticas de infraestructura una política electoral hay una economía política del cemento si cruzan ustedes ciertas variables de intención de voto por secciones electorales o por distritos con otra capa de donde se está generando esa infraestructura vehicular se ve justamente como esta búsqueda que hacen las administraciones públicas de todos los colores quieren construir infraestructura para el automóvil a pesar de que es una minoría de la población la que utiliza automóvil pero toda la gente lo ve y dicen bueno están construyendo algo igual y se roban algo pero al menos están al menos si hay obras y entonces incluso quien no tiene coche lo celebra y entonces infraestructura busca hacer justamente este tipo de obras privilegiando la velocidad por encima de la seguridad vial a veces actúa como en contra o sea tenemos secretarías distintas cada una actuando con intereses distintos y muchas veces esos intereses hasta se contraponen porque mientras infraestructura busca hacer más espacio para el automóvil desde medio ambiente se busca mejorar la calidad del aire pero si nosotros estamos buscando e incluso vemos como un buen indicador tener más coches porque significa que hay más desarrollo económico que la gente está ganando más pero eso también le está generando costos al estado y a la sociedad en su conjunto porque estamos teniendo que atender desde el sistema de salud más enfermedades crónicas del sistema respiratorio relacionadas precisamente con la mala calidad del aire entonces allí surge y allí es donde identificamos que se necesita una ley para empezar a coordinar a las dependencias y ese es el papel de la ley general de movilidad y seguridad vial es un espacio en donde están distintas dependencias del gobierno federal con la representación de los estados en México para que exista finalmente este espacio de coordinación en donde ya cada secretaría no vaya como que cada quien por su lado invirtiendo su presupuesto en cosas que muchas veces lo que yo invierto desde una secretaría puede generarle más costos a la otra sino que más bien empecemos a conocer las cosas ahora sí que en su conjunto y allí está precisamente la importancia de los datos tenemos un problema sobre los datos tenemos una cuestión allí de que Secretaría de Salud cuenta la información de una manera y es con lo que nosotros nos hemos topado allí precisamente en el gobierno del estado donde SUMA tiene una base de datos sobre siniestros viales sobre las lesiones y sobre las muertes pero Secretaría de Seguridad Pública tiene otra distinta y la manera en la que contabilizan es distinta y la manera en la que atribuyen responsabilidades o en la que atribuyen causas es distinta y entonces si no tenemos esos datos fidedignos no podemos tomar decisiones que realmente sirvan como para sacarle mayor rendimiento a cada peso que se está invirtiendo en la búsqueda de disminuir estas muertes viales y quizá ustedes no lo saben o quizá no hemos sido lo suficientemente enfáticos pero estamos hablando de que más de 15 mil personas se mueren al año en siniestros viales son 40 mexicanos y mexicanas que hoy salieron de su casa que no van a regresar o sea imagínense 40 camas vacías todos los días de gente que hoy salió de su casa se despidió de su mamá se despidió de su papá o se despidió de su pareja nos vemos al rato mi amor y ya no regresan y así nos pasó con Manu precisamente y entonces es importante hablar sobre esta ley en términos de qué es lo que estamos buscando resolver y a partir de dónde surge como el dolor desde el cual viene la fuerza con la que desde la sociedad civil se articulan más de 70 organizaciones de todo México de gente que da trabajo gratuito que está ahora sí que todos los días insistiendo buscando sus senadores sus diputados empujando gente también como el propio Jimmy como Oscar que sé que buscan acercarse a las autoridades buscan elevar la voz reclamar y decir oigan necesitamos hacer algo porque la gente se está muriendo y eso nos pasó con Manu Manu era un amigo mío muy personal muy cercano yo viví en su sillón en un momento de depresión ahí muy duro que yo atravesé y estuve como seis meses de arrimado en su casa y la verdad creo que nunca le agradecí lo suficiente por eso y pues bueno ese es como el contexto a partir del cual estamos buscando hacer esta ley y creo que es importante destacar precisamente este papel de la participación y este papel de dónde viene estas ganas de transformar y esta necesidad de buscar una ley que como bien dice la titular y la subsecretaria pues es un instrumento que es perfectible y que siempre va a poder mejorarse y que siempre va a tener errores y que siempre va a tener que estar siendo adaptada a su contexto actual pero para que realmente funcione nosotros como gobierno solitos no podemos necesitamos que también ustedes sobre todo que están ahorita en una edad en la que bueno ya les platico un poco de las cosas a las que yo me dedicaba cuando yo tenía su edad cuando tenía muchísima energía ahora ya llego a mi casa cansado a dormirme te estoy hablando a ti también y o sea ahora que ustedes tienen mucha energía ahora que ustedes pues tienen estas digamos como esta posibilidad y también el tiempo libre que te brinda estar en la licenciatura o sea yo escucharon que yo estudié dos licenciaturas las estudié al mismo tiempo de lunes a viernes yo tomaba clases en la BOAP aquí en comunicación los viernes me iba a la ciudad de México y tomaba clases el sábado en la UNAM como estudiante de licenciatura realmente si tienes mucho tiempo libre si te sabes organizar o sea si realmente sabes distribuirlo o al menos fue mi caso espero que también sea el de al menos uno o dos que tres de ustedes y que puedan realmente encontrar una de estas causas no necesariamente movilidad pero encontrar una de estas problemáticas que digan alguien tiene que hacer algo y quizás yo puedo ser ese alguien y que nos ayuden a quienes estamos ahora desde una parte gubernamental que nos toca manejar un presupuesto que nos toca tomar decisiones sobre lo que sucede allá afuera en el espacio público o sobre lo que sucede en las leyes en la reglamentación etcétera que nos ayuden con la presión que nos ayuden con sus ideas que nos ayuden con su participación porque el gobierno solito la verdad es que no puede las cosas solo se mueven cuando la sociedad empuja hacia que el gobierno tome decisiones en cierto sentido y entonces creo que ese es un esta ley es un gran ejemplo de ese ímpetu de la ciudadanía y que como bien hizo el recuento la subsecretaria Miriam pues es algo que se viene impulsando desde 2014 a mí me tocó ir al primer foro rumbo a una ley de seguridad vial en abril de 2015 si imagínense siete años para que finalmente tuviéramos en mayo de 2022 la aprobación de esta ley general de movilidad y seguridad vial entonces las cosas si se pueden mover pero no se van a mover solas necesitan gente que las empuje para que haya movimiento tiene que haber un motor y en este caso para que haya un movimiento de la sociedad el motor es la gente y pues espero que ustedes justamente que están ahorita en la universidad pues puedan encontrar esa causa esa cosa que los mueva ese problema que les diga híjole es que yo no puedo vivir sabiendo que existe este problema y que no hay nadie haciendo algo al respecto o que yo no estoy haciendo algo al respecto y que quizás si podría estarlo haciendo y que ojalá que ustedes en unos años puedan estar sentados de este lado platicando con otros estudiantes hablando de de cómo gracias a que ustedes se interesaron y que ustedes tuvieron esa valentía de decir alguien tiene que hacer algo y ese alguien puede ser yo pues puedan realmente contagiar y seguir construyendo esta masa crítica porque si no nos vamos a quedar estancados y ahí le paro muchas gracias muchísimas gracias Armando vamos a cerrar el panel pero no el evento con la intervención desde la perspectiva académica del doctor Francisco Valverde Díaz de León quien es profesor investigador de la Ibero Puebla él es arquitecto por la Ibero Ciudad de México maestro en educación humanista y doctor en ciudad territorio y patrimonio por la Universidad de Valladolid de España imparte cátedras de urbanismo en posgrado y licenciatura es asesor de tesis de mestre y doctorado actualmente es el coordinador de doctorado en hábitat y sustentabilidad de la Ibero Puebla y sus líneas de investigación son sobre marginalidad y exclusión urbana en las ciudades la elaboración de diagnósticos urbanos sociales y proyecto urbano a escala de barrio en el ámbito rural desarrolla proyectos de vivienda colectiva y equipamiento de abasto y educativos bienvenido Paco muchas gracias muchas gracias por la invitación y bueno me siento muy honrado de estar en esta mesa con una secretaria de estado una subsecretaria una directora de una entidad federal tan importante como la Sedato y bueno pues mi tema es bueno soy académico entonces voy a ser muy académico ni modo tengo ese sesgo pero un poco el contexto que puso el mal ejemplo Armando es pues yo viví en la calle o sea no era un niño de la calle pero si era un niño en la calle y de pronto cuando fui creciendo me he dado cuenta de que los niños ya no están en la calle y no están en la calle por inseguridad por la velocidad de los vehículos porque hemos cambiado el carácter del espacio público esto me llevó casualmente a hacer algunos estudios en otro país sobre precisamente el espacio público y donde había una preocupación muy válida de cómo devolver la diversidad y la complejidad del espacio público y cuando regreso a México hago estudios sobre la calle 11 alguien por ahí puede encontrar el libro y cómo la calle es un elemento sustantivo en la conformación de las colectividades y las comunidades y cuando camino todos los días en la calle pues simplemente no puedo hacerlo porque no es posible caminar en la calle entonces hay dos conceptos que me gustaría iniciar esta plática estas son las partes que yo tenía como contenido a lo mejor no me da tiempo pero voy a ir a velocidad de rayo el primero es el espacio público el espacio público viene adquiriendo un peso significativo en las reflexiones debates y discusiones actuales de la ciudad y no es una casualidad por lo que les he comentado puesto que es un tema de mayor trascendencia social, política, cultural y económica así como un elemento fundamental para formular políticas urbanas de cercanía con los habitantes esto con decir las titulares aquí tendrían que estar en la calle más bien para estar cerca de la gente y creo que este es un espacio público en el cual bueno ellas se han tenido la amabilidad de exponerse y me parece que es muy generoso de su parte esta cercanía conlleva una realidad existe una relación histórica entre el espacio público y ciudad que permite identificar cambios en el tiempo por ejemplo que el espacio público precedió a la ciudad y que fue el punto de partida para su nacimiento el espacio público Montfort de los que son de arquitectura que no habla muchos pero bueno señaló antes de ser un emplazamiento residencial la ciudad fue un lugar de encuentro donde los hombres se reunían periódicamente la ciudad se estructuró en sus inicios a partir del espacio público tal como lo señala la ley de indias en su título 7 y cuando hagan la planta del lugar remontando digamos la fundación de nuestra ciudad por ejemplo y de muchas otras en nuestro país repártanlo por sus plazas calles y solares a cordel de regla comenzando desde la plaza mayor y sacando desde ella las calles a las puertas y caminos principales hoy esa funcionalidad del espacio público se ha invertido son los espacios privados los que definen la organización de la ciudad piensen ustedes colonias fraccionamientos que han emergido los últimos 20 años por eso el espacio público es lo que queda luego de definir los usos del suelo en vivienda comercio administración e industria entre otros es lo que sobra es el desperdicio de la ciudad movilidad el derecho a la ciudad se materializa en la facilidad de acceder a las oportunidades en una determinada zona de forma segura a través del uso de un sistema dado de transporte lo que hace que la disponibilidad y las condiciones para hacer uso de eso son factores determinantes sobre sí en una persona para que pueda acceder a una actividad o no hay un libro que les recomiendo sobre todo a los de ciencias políticas que se llama el derecho a la ciudad de Henri Lefebvre es un texto fundamental para entender lo que es el derecho a la ciudad un sistema de movilidad eficiente debería de ser una herramienta de política pública ya lo está haciendo que contribuya a reducir las desigualdades sociales como lo mencionaba la directora sin embargo durante los últimos 50 años en México y en general en América Latina el desarrollo de la movilidad se ha centrado en el uso del automóvil como modo de transporte óptimo a lo cual no toda la población tiene acceso y cuyos costos reales del uso no son únicamente absorbidos por el usuario sino por la sociedad en general es decir la cultura del confort la paga el conjunto de la sociedad no solamente el que compra el coche esta idea de priorizar al automóvil se da hacia 1946 Armando tiene un análisis de línea de tiempo fantástica en términos de cómo es que nos han implantado el automóvil como un paradigma de bienestar pero es Le Corbusier que plantea un modelo de ciudad moderna centrada en la velocidad ya se mencionó en donde se segregan los tráficos se objetivan las funciones de los espacios se diseñan vías de sentido único y se segregan radicalmente coches de personas creando una ciudad de largos desplazamientos y distancias esto explica por qué tenemos un modelo de ciudad expansivo disperso sigue creciendo sobre el territorio pavimentamos todo el territorio y vive muy poquita población en ese territorio y es insustentable en consecuencia esta idea de ciudad se ha materializado a través de la formación de ciudades metropolitanas organizadas de forma fragmentada cuyos límites superan cualquier territorio de ámbito abarcable racionalmente por el planeamiento físico tradicional que es lo que mencionaba la directora en que tenemos que poner en la mesa cuál es la realidad de nuestras ciudades y a partir de esas reformular la planeación de la ciudad se espera que para el 2030 el parque vehicular sea de 60 a 70 millones de unidades esto lo dice el ITDP generando un impacto importante en la disminución de la calidad de vida de personas y en el agravamiento de la crisis tanto ambiental como económica cada vez los ayuntamientos tendrán que invertir más dinero en tapar hoyos y pavimentar calles si seguimos con este modelo y no en un sistema de transporte en el cual me invite a dejar el coche en la casa y subirme a un transporte de calidad seguro eficiente y viable bueno ya les platiqué un poco del caminar me brinco esto y como preámbulo al contexto yo diría la nueva ley general de movilidad deberá de promover el momento de pasar de una planificación de la movilidad urbana basada en la demanda esto lo discutíamos el día de ayer en esta mesa que taller que nos invitó la secretaría donde se asume la cantidad de usuarios de los servicios de transporte público y de quienes se desplazan en vehículos particulares como un factor predeterminado a otra a otra centrada en la oferta donde se busca incrementar la proporción de usuarios de transporte público frente a los del automóvil es decir se deberá de plantear cómo desmotorizamos nuestra sociedad cómo dejamos de comprar coches cómo ni siquiera se nos ocurre gastar medio millón de pesos para comprar un coche sino que tenemos que llevar a la sociedad llevarnos a nosotros mismos a obligar al gobierno a que tenga sistemas eficientes de movilidad y el coche no lo es bueno el contexto aquí hay una lámina si me hace favor Oscar un poco de la cómo está la situación de la zona metropolitana de Puebla y la concentración de la población sin duda el municipio central que es el que se ve más oscuro es el municipio de Puebla la mayoría de ustedes deben saber que la zona metropolitana de Puebla está constituida por varios municipios entre ellos algunos del estado de Tlaxcala y en donde la mayor concentración de población hoy por hoy está en el municipio de Puebla que es el municipio central pero ya hay un efecto diga iba a decir cucaracha pero no es cucaracha ya la gente se está sentando en otros municipios y el carácter habitacional del municipio de Puebla está transformándose para ser un municipio de servicios y no tanto un territorio donde la gente viva eso es muy riesgoso porque entonces se vuelven territorios peligrosos se vuelven territorios vacíos se vuelven territorios especializados y creo que lo que más nos conviene es tener territorios complejos donde viva la gente trabaje la gente estudie la gente se divierta la gente etcétera entonces aquí hay alguna herramienta para la planificación es decir cómo hacemos para que esta fórmula compleja de habitabilidad se mantenga sin que tenga esta problemática de extensión y dispersión de población la segunda lámina o la segunda aquí tiene un poco cómo está la composición en los municipios más importantes más habitados de la zona metropolitana de puebla como decía yo la mayoría está concentrada en el municipio de puebla pero ya hay algunos rasgos importantes lo que está sucediendo por ejemplo muchos de ustedes seguramente vivirán en San Andrés Cholula o en Cuautlancingo ya empieza a tener rasgos de incremento de población importante pero que es población que muchas veces abandona el centro entonces hay que atender a esto la que sigue por favor aquí hay unos datos que hemos trabajado a partir de una tesis de maestría de cómo está el tema de los viajes viajes que llegan al municipio viajes que se realizan que realiza el municipio hacia otros municipios es un sistema de intercambio por eso es zona metropolitana hay un conjunto de intercambios y de relaciones no importa el límite político-administrativo ni el estatal sino que nosotros consideramos Puebla como nuestra casa porque ahí trabajamos estudiamos vivimos nos divertimos y si vives en San Andrés pues casi vives en Puebla pero si trabajas en Volkswagen no estás en Coatlancingo trabajas en Puebla y el problema es que ahora Ciudad Audi dices eso es Puebla también entonces esa franja de territorio que hoy por hoy es rural y tiene otros usos tiene el riesgo de convertirse en zona urbana bueno entonces ahí está un poco en los datos este es el modelo de movilidad que tiene es decir la bolita central y donde llegan muchas de las rayas que están ahí concéntricas pues justamente los viajes que se realizan desde y hacia el centro del municipio el municipio central pero también hacia los otros centros municipales que están en su entorno es decir está clarísimo cómo es el modelo de movilidad y entonces es un dato para justamente tener la oportunidad de desarrollar políticas públicas que atiendan a esta necesidad que otra cosa el que sigue este es muy interesante porque hicimos como un mapa de calor pero de la densidad de comercial y equipamientos en el municipio central entonces evidentemente la zona centro o sea el centro de la ciudad el centro tradicional de Puebla sigue siendo la zona voy a decirlo entre comillas más caliente donde hay más comercio más servicios y ahí es donde la gente va ahí es donde la gente se desplaza pero ya empieza a haber otros núcleos otros centros en donde la gente pues puede satisfacer las necesidades que tiene y por eso va a esos otros centros entonces es muy interesante revisarlo frente a lo que está ocurriendo con sobre todo toda esta problemática de la movilidad la que sigue Oscar por favor gracias estos son digamos la agrupación de establecimientos y de comercios que están en estos puntos que yo les mencionaba en ese esquema donde básicamente se identifica como el principalísimo la zona central de Puebla pero la CAPU también tiene una importancia en el porcentaje de establecimientos que se concentran la central de Abasto desde luego la zona industrial y la zona sur de tal manera que bueno el número de establecimientos que nos da datos INEGI nosotros podemos con este mapa digamos de calor decir dónde están concentrados para conocer a dónde va la gente y de dónde viene gracias y luego esta gráfica que me parece fantástica porque es un estudio que hizo el ITDP en términos de lo que está sucediendo con el crecimiento del parque vehicular y la interpretación que hay que dar a estos datos que es ahí me parece el trabajo académico el trabajo de profundización que hay que hacer en las universidades resaltar que los automóviles generan ventajas por supuesto tanto al conductor como a la sociedad por conceptos de derrama económica valor agregado empleo comercio etcétera sin embargo el crecimiento del parque vehicular y su uso desmedido en México ha venido acompañando de impactos negativos ambientales perdón económicos urbanos y sociales que reducen esas ventajas es decir las externalidades positivas de vivir en la ciudad las causas de los impactos negativos muchas veces tienen su origen en políticas públicas que carecen de foque necesario para contrarrestar los efectos negativos o externalidades asociados al uso de los automóviles en específico es posible identificar cuatro factores que incentivan un mayor uso del automóvil en el país costo de los automóviles la oferta de infraestructura ya se ha dicho hemos invertido muchos años mucho dinero para que el coche circule en la expansión de las ciudades que ya lo mencioné baja densidad extensión de la ciudad y usos de suelo y usos de suelo que no son mixtos sino vamos haciendo especialidades funcionales en la ciudad los fraccionamientos es una especialidad funcional solo duermo y estoy los fines de semana ahí ustedes váyanse ahorita a Lomas de Ángel López está vacío no hay nadie porque todo el mundo estamos acá en la ciudad moviendo y eso no debería de suceder tendría que tener usos mixtos pero bueno eso es otro tema en el estado de Puebla en el 2020 se reportaron 6601 accidentes viales 210 fallecidos y 1385 heridos esto es gravísimo esto es un tema de salud pública ya no es un tema de infraestructura o de movilidad es un tema de salud pública y el municipio de Puebla vergonzosamente ocupa el segundo nivel a nivel nacional en muertes viales 70 muertos 35 eran peatones bueno luego ese es el contexto me parece que es muy importante porque un poco lo que se ha dicho es que si no tienes datos pues como haces herramientas o estrategias para verlo de otra manera cambiar esta realidad entonces que aportes a mi me parece que tiene la ley de la movilidad primero propone como objetivo la distribución equitativa del espacio público es una preocupación personal desde mi infancia para la sana convivencia y la mejora de la salud pública hay un tema por lo menos en la versión de la ley que yo leí que me parece fundamental y es visión cero muertes este es un desafío para el gobierno pero también para nosotros como sociedad incorpora como criterio el diseño de programas proyectos y acciones a partir de la jerarquía de la movilidad que es esa pirámide que puse ahí es decir arriba lo principal es el peatón es el centro es la preocupación fundamental y hasta abajo está el coche particular así es eso es un cambio de paradigma fundamental luego segundo reconoce la relevancia en la articulación entre las autoridades que transforman y actúan en el espacio público ya lo mencionaron hay tantas secretarías y con tantas visiones que de pronto dicen bueno a ver cómo hacemos que esto se articule mejor y pues se tiene que sentar y ponerse de acuerdo y esa es nuestra obligación hacerlos que se sienten y que se pongan de acuerdo bueno tercero el espacio público la calle como complejidad es el continente para la expresión de derechos sociales el ejercicio de derechos de la ciudad para la recreación el consumo y la socialización no solamente para que circulen vehículos hay un autor que habla en el que dice que el espacio público no solamente se mueven personas mercancías vehículos energía agua sino también se mueven sentimientos entonces yo les les hago esta reflexión ¿en qué momento ustedes en camino a su casa se sienten ya en casa? y no es que en el momento en que abro la puerta no es antes entonces ¿cómo podemos volver a ese sentimiento en donde uno dice ya estoy en casa pero en términos de ciudad en términos del espacio que compartimos la existencia de zonas metropolitanas es otro reconocimiento en donde convergen posibilidades diferencias conflictos entre autoridades municipales y estatales pero a partir de las cuales es necesario hacer una caracterización para dar una respuesta pertinente si hay muchas broncas que el municipio de San Andrés no pela el de Puebla y el de Cuauhtlancigo no se diga los de Tlaxcala porque ahí es pues es una oportunidad la investigación de información para la construcción de indicadores que permite identificar los sistemas de movilidad que harán más pertinente las acciones de corto mediano y plazo ya lo decía Miriam la creación de observatorios ojalá que en la universidad aquí podamos construir un observatorio de movilidad yo me apunto abre criterios para el cumplimiento de objetivos y qué invitaciones nos hace la ley articular la dimensión multisectorial que ya se ha mencionado en el centro de las acciones deberá estar el peatón eso es la invitación que hace el diseño de programas planes y acciones donde el punto de partidas son los más vulnerables y no solamente hablo de peatones sino hablo de gente mayor de niños de gente con alguna discapacidad física o mental hay un concepto de la ciudad 880 que ayer lo platicaba cuando nosotros tengamos unas ciudades en donde un niño de 8 años o un anciano de 80 pueda caminar seguro en la ciudad pues esa es una ciudad segura en todos los sentidos hoy no lo tenemos frente a la extensión de la ciudad y dispersión de la población cumplimiento de compromisos con los habitantes y el territorio en el desarrollo de una cultura de movilidad válida como un modelo de ciudad sustentable crecimiento económico desarrollo social y cuidado del medio ambiente el natural y el edificado los dos bueno qué obstáculos ay que había mejor piso algún lampolla la voluntad del ejecutivo del estado para el cumplimiento de la ley aunque él hace un juramento de cumplir y hacer cumplir la ley pero los mexicanos tenemos muy malas experiencias en esto entonces si al señor gobernador con todo respeto se le olvida se le pasa no es su prioridad pues este sistema que nos ha planteado la directora puede quedar ahí entre los archivos y entonces nosotros como ciudadanos tenemos que exigirle esto al estar al frente del sistema estatal de movilidad y seguridad vial y el sistema de información territorial y urbano del estado ojo con esto es una llamada de atención a nosotros la actualización efectiva y sistemática del sistema de información y yo digo tiene que ser público no tiene que estar guardado y resguardo cinco años los informe no es público señores ¿qué hacemos? ya decía Armando tenemos que ir acompañando a la autoridad introducir el concepto de desarrollo ordenado del transporte hay una vaguedad para el involucramiento efectivo de las instituciones que generan conocimiento en la construcción de evidencia científica y territorial en materia de movilidad es decir las universidades cómo las universidades podemos contribuir para este sistema de información no está claro y hay entre otras cosas en estos sistemas la representación por supuesto del gobernador las secretarías de estado representantes de los ayuntamientos y dos vocales ciudadanos con voz pero sin voz entonces yo digo hagamos instituciones sistemas ciudadanizados para que la responsabilidad no solamente recaiga entre los funcionarios en turno sino entre los ciudadanos que padecemos las realidades que de pronto no quiere ver el funcionario ahí lo dejo muchas gracias muchísimas gracias Paco por tu intervención y bueno una vez que conocemos las diferentes perspectivas desde diferentes niveles de gobierno y desde la academia vamos a abrir el micrófono para preguntas comentarios aclaraciones si les parece damos la palabra al público en una ronda primero de tres y enviamos está Miguel Calderón ay ahora si me dijiste Calderón perdóname ayer mi padre se revolcaba en su tumba este a ver dos cosas una yo tengo la impresión de que muchas de las cosas que se están impulsando que están bien a mí me parecen bien en general pecan de juvenismo cuando estamos en una sociedad en pleno envejecimiento por ejemplo ver estas ciclovías que chiquitas ¿no? y carriles de automóvil también chiquitos en una población que envejece y que evidentemente necesita más espacio para circular segundo banquetas 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 o sea ni hablen de movilidad si no hay banquetas tercero nada más pongo como ejemplo una ciclovía y en medio de la ciclovía una coladera destapada así digo necesita ser de estos que salen en la tele brincando para poder andar en bicicleta y finalmente una cosa local fíjense que interesante la universidad esta universidad tiene cuatro accesos para automóviles y dos accesos para peatones o sea como o sea los peatones tienen que caminar hasta donde si vienes de las tiendas tienes que llegar hasta acá o si vienes de las casas que están acá y puedes caminar no tienes que ir hasta la entrada peatona no tendría que ser al revés o sea los coches son los que se pueden mover con facilidad y tendría que haber un mayor acceso es de esas cosas inexplicables pero que también explican el contexto el contexto general y termino con otra reflexión fundamental banquetas 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 te brincaron Jorge para ahorita nuestra estudiante y luego Jorge Emilia hola bueno yo me muevo en bici yo soy foránea vivo aquí cerquita vivo muy cerca del hospital del niño poblano y independientemente de que esté muy cerca yo me muevo en bici porque me me corta mucho tiempo o sea en vez de hacerme 15 minutos caminando me hago cuatro en bici tres o sea yo he tenido casi accidentes a los alrededores de la universidad este dentro del boulevard del niño poblano igual hay banquetas y lamentablemente pues entiende la gente que está afuera del hospital niño poblano esperando a sus familiares y así pero también ahí es un problema que se genera con con la gente que está ahí todo el día varado entonces pues te quitan espacio luego hay gente que se estaciona de ambos lados del boulevard no hay un lugar para que pasen las bicicletas me han pasado coches súper cerca hasta me han pegado en la bici y la verdad pues diario es pasar por eso es ese miedo de que te vayan a chocar de que te vayan a atropellar y pues es es algo complicado y también otra reflexión que tengo normalmente yo voy a Cholula en bicicleta pero es muy largo tomar la ciclovía que tienes que dar toda la vuelta y atravesar y yo pues por por factores de velocidad y llegar antes prefiero irme por camino real a Cholula o cosas por el estilo que pues también pongo como en juego mi vida pero pues me estoy acortando mucho tiempo entonces pues es como tomar en consideración que si te quieres ir en bicicleta te haces una hora y media para llegar a tramos largos pero si te o sea si te quieres ir en bicicleta acortando pues es tu vida entonces es como poner en consideración esos dos factores y pues si es es triste ver que en los simples alrededores de la misma universidad como comentó mi compañero no hay este o sea no hay por dónde entrar hasta en la misma entrada de la universidad en la bahía se te pasan los carros sin que se den cuenta entonces son como componentes muy complicados y bueno eso es mi aportación gracias gracias muy buenos días a todos quería ver si el panel podría hablar un poco sobre la interrelación de la movilidad la infraestructura verde y el goce de la ciudad solo eso gracias tenemos el micrófono aquí para tú quieres contestar ¿verdad? si quieres lo damos por favor si muchas gracias eso de banquetas 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 es verdaderamente lo que nos motivó a ser todos somos peatón porque creo que si empezamos a plantearnos eso básico puede empezar a ver los cambios inmediatos es decir ¿para qué queremos una ley general de movilidad y seguridad vial que todos la vivimos diferente? o sea ya Armando contó su vivencia pero yo tengo otra vivencia total y absolutamente distinta a la de él y puse mis granitos de arena desde Hidalgo para que esto existiera ahora nos toca implementarla pero creo yo que estos tipos de eventos que por eso nos gusta participar en ellos tienen que dar el paso a la transformación inmediata y la verdad es que aquí si le vamos a encargar a quien nos convocó para que deje de haber solo dos accesos peatonales y pues en esta universidad después de esta reunión se haga un oficio lo firmemos con mucho gusto todos los que aquí estamos y sobre todo los académicos y los estudiantes y solicitemos que haya un primer cambio y esto que se vea que es parte de lo que la ley va a transformar y que lo citemos en la ley y entonces yo por eso hago mucho énfasis en que yo respeto mucho a quienes pues tienen el enfoque de seguridad vial y esa es su camiseta y lo aplaudo pero que de ahí nos pidan que omitamos el resto de esas demandas porque queremos solo seguridad vial y es que hay 40 muertos diarios y este cuando somos 126 millones de habitantes que tenemos estas dificultades que si las corregimos los números de muertes viales van a empezar a bajar pero que nos digan que solo el discurso que la ley convocó fue las 40 muertes viales diarias o sea no puede ser y yo lo decía y lo explicaba con Dana porque además este en esa época ya no va a dar tiempo que yo pueda contar mi vivencia de cómo llegué a la agenda de movilidad pero lo que sí creo y lo hablamos en Todos Somos Peatón y hoy lo externo aquí es que cada agrupación ciudadana que exige XYZ tema es valioso y no porque no coincide con el mío es menos importante entonces bienvenida la compañera de la bici bienvenidos los que exigen banquetas bienvenidos los que exigen seguridad vial bienvenidos todos pero lo que sí no se vale es que pensemos que solo mi agenda es la importante cuando además la movilidad es sistémica y tenemos que atender todas las temáticas y si nos negamos a entender que el origen del exceso del uso del vehículo particular es el pésimo servicio de transporte público no ayudamos no ayudamos y entonces contrarrestamos nuestra agenda por la que hemos luchado entonces sí lo quise comentar y además tiene un impacto con la agenda verde desde mi punto de vista es el círculo virtuoso al que nos vamos a encaminar cuando atendamos esta agenda que estamos proponiendo y que no es la única que hay que atender es diversísima es amplísima pero si no focalizamos esfuerzos que eso es lo que nos toca al gobierno federal emprender y que de ahí pues vayamos atando esfuerzos y que a mí además por ejemplo el doctor decía a ver yo fui un niño en la calle porque podía jugar podía estar ahí podía ir a la tienda solo cosa que mi hijo ya no está viviendo y seguramente muchos de ustedes no y esa es su causa y bienvenida ¿no? y esa es parte de la motivación que él dice yo por eso estoy en esta mesa ¿no? y además decía algo importantísimo que hasta lo anoté porque tiene que ver con el ordenamiento territorial que por cierto aquí está el profesor y que mencionaba ¿no? o sea tenemos que estar en la calle y con esto cierro cuando llegué a la sedatu en enero de este año una de las tareas con otras áreas era definir la metodología que se les acerca a los municipios para sus planes de ordenamiento territorial y borraban y borraban mi propuesta que era que las autoridades municipales caminaran las zonas de sus ciudades y que fuera su primera acción a emprender para ahora sí empezar a decir qué cambios qué ajustes hay que hacer en dónde tiene que haber usos mixtos en dónde no etcétera caminarla bueno pues la borraban y borraban mi propuesta en la metodología porque decían cómo se le ocurre a la directora de movilidad proponer que la metodología que tendría que estar citando autores y estar planteando algunos temas diferentes o sea cómo le sugiere a las autoridades que van a ir a la planeación territorial municipal que la caminen bueno pues la verdad es que yo creo que la revisé cinco veces el dichoso documento en DRAI y las cinco veces lo borraron entonces entendí que quien estaba al frente de ese documento metodológico para ir a la planeación y sugerencias de los municipios pues era quien tenía que caminar primero no para entender qué por qué lo decíamos entonces la verdad es que estamos ante un reto inmenso o sea el plantear implementar una ley y que cobre vida por los miles de motivos por los que se creó porque además se llama ley de movilidad y seguridad vial entonces hay que atender a la movilidad con todo lo que vivimos a diario gracias si yo coincido plenamente ah claro sí adelante bueno decirles que para el gobierno del estado no no se ignoran no no estamos ignorantes de eso estamos conscientes que necesitamos modificar la infraestructura estamos conscientes que necesitamos generar calles caminables lo estamos conscientes y lo que decía la compañera es real en el entorno escolar de la universidad iberoamericana se precisamente se hizo un proyecto justo para hacer una zona escolar segura y con y bueno me gustaría dejar el micrófono armando para que nos comente de manera concreta cuáles fueron los resultados y hay sugerencias muy precisas por ejemplo para el instituto andes decirle implementa un transporte escolar ¿por qué? porque vemos que hay un padre viniendo a dejar un alumno una alumna y se hace un caos vial además pero también tenemos una universidad iberoamericana que no cobre el estacionamiento que construye un estacionamiento de tres pisos y que lo que hace es fomentar de manera también pues yo ya pues a lo mejor hasta inconsciente el uso del automóvil ¿no? y que pueden fácilmente como la compañera desplazarse en bici entonces yo me adhiere a la propuesta de la directora de decir que de este evento la doctora Valentina no sólo haga un escrito porque yo sí le apelo a la cultura de la movilidad no sólo hacerlo sino dialogarlo y reflexionarlo porque es preciso que también nosotros contribuyamos dejando y no incentivando aún más el uso del automóvil y bueno le paso el micrófono pero en serio no no es cierto bueno si quieren o sea ahí sí está totalmente a su juicio este no fíjense por ejemplo uno de mis primeros este acercamientos ¿no? a la cuestión de movilidad y seguridad vial ubican que en Cúmulo de Virgo así como en el acceso peatonal de aquí de la Ibero de Boulevard Niño Poblano hay este paso peatonal uno de mis primeros acercamientos a esta cuestión fue buscar que se construyeran los de Cúmulo de Virgo enfrente de la Facultad de Comunicación cuando yo era estudiante a la doctora Miriam justo le tocó cuando participamos en ese proceso y yo como estudiante ahí a mis 21 ¿no? ajá como 21 22 pidiendo firmas con los otros estudiantes buscar a rectoría solo la amenaza de que íbamos a cerrar la calle fue suficiente para sentarnos con las autoridades ni siquiera hubo que hacer la manifestación solo hubo que hacer la amenaza a la persona adecuada este pero bueno más allá de eso como bien decía la doctora Miriam desde el equipo que pues está a su cargo ¿no? la subsecretaría de movilidad y seguridad vial generamos ya un proyecto a solicitud de la propia universidad iberoamericana para hacer infraestructura ciclista que ya se fue la compañera lástima este para hacer infraestructura ciclista aquí es un proyecto de calle completa para el bulevar de Niño Poblano que incluye también una cuestión de poder construir un albergue temporal para las personas que vienen que tienen algún familiar y que vienen al hospital de Niño Poblano y que actualmente acampan en la banqueta ¿no? si aprovechar como una de las áreas verdes que están por ahí para hacer un pequeño albergue temporal para que ellos puedan estar en un espacio digno con un baño ¿no? con este pues donde no tengan que estar en una casa de campaña en la banqueta en lo que están esperando a su hijo mientras le están dando la atención allí en el hospital ¿no? vinimos estuvimos aquí junto con los compañeros compañeras de la subsecretaría haciendo los aforos generando todos los estudios y ya existe una propuesta ya se le entregó esa propuesta a la universidad de hecho ese proyecto como ya lo comentó también la subsecretaria Miriam participó dentro de la convocatoria de mejores calles del ITDP que es el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo y de 58 proyectos somos el tercer lugar de 58 proyectos de todo el país entonces ahora la cosa es buscar que la Secretaría de Infraestructura ponga ¿no? el dinero para digamos poder generar ya el proyecto ejecutivo o sea saber ya puntualmente ahora sigue cuántos metros de varilla cuántos costales de cemento ¿no? o sea ya poder hacer el proyecto ejecutivo para saber exactamente cuánto nos cuesta y entonces poder implementarlo pero digamos de este lado y de lo que le toca a la Secretaría de Movilidad y Transporte que fue hacer el estudio y generar el proyecto ya existe algo que la universidad ya tiene y pues que la verdad estamos muy orgullosos porque si es una propuesta que recibió además un reconocimiento a nivel nacional no, por supuesto se contemplan las banquetas y todo o sea yo estoy total y absolutamente de acuerdo contigo y también coincido con Roxana en el sentido de no es solamente seguridad vial hay muchísimas agendas hay una pregunta que también yo suelo hacer ¿no? ¿en qué ciudades queremos envejecer? ¿no? o sea eso es fundamental no, por supuesto o sea a veces o sea el hecho de que yo soy ciclista suele atraer como que esa conversación que dices no, es que tú solo te concentras en las bicis pues no no, o sea perdón por proyectar esa imagen pero no o sea por supuesto que pensamos en que hay mucha gente que por elección o por lo que sea pues simplemente no lo va a usar ¿no? y que necesitamos justamente privilegiar pues modos más sustentables y sobre todo pensando en sí, todos somos peatones ¿no? y también va a llegar una edad a la que por X o Y motivo no puedes manejar un coche mucho menos puedes usar una bici y cómo te vas a desplazar para ir a la farmacia por tus medicamentos cuando tengas 75, 80 años hay en muchos lados la gente que 75, 80 años maneja porque no se es como un anciano sí, no o sea por supuesto por supuesto pero o sea digamos eventualmente si llega un momento digamos de degeneración de los propios sentidos ¿no? donde o sea ya no tienes la agudeza ni los mismos reflejos ni esa capacidad digamos de poder estar tras un volante ¿no? digamos aquí en México tú vas y en cualquier estado del país tú compras una licencia pero en otros países tú realmente tienes que hacer un examen donde vas a demostrar que tienes la aptitud para poder estar detrás de un volante porque es una responsabilidad manejar una máquina de tonelada y media que puede acelerar a 100 kilómetros por hora es una responsabilidad gigantesca que aquí en México se toma muy a la ligera al grado de que vas a una secretaría de movilidad de cualquier estado dices quiero mi licencia cuesta 900 pesos mil pesos aquí está ten tu licencia sin ningún examen de por medio esa es una de las cosas que se pretenden corregir también mediante la ley general de movilidad y seguridad vial pero empezar a construir ese sistema pero ¿qué sucede? que eso implica que va a haber gente que si no pasa el examen pues no va a tener una licencia y no va a poder manejar y entonces tenemos que brindar esa alternativa y como bien decía Roxana ¿por qué tenemos esta gran motorización? pues precisamente porque hemos generado ciudades dependientes de medios motorizados porque hay grandes distancias que cubrir por un lado y por otro que tenemos un servicio pésimo de transporte público porque vemos al transporte público de la misma forma en la que históricamente se ha visto a la salud pública o a la educación pública esa cosa que se le ofrece a quien no puede pagarse algo mejor entonces necesitamos recuperar como un papel mucho más activo del estado sobre muchos rubros con mucha de la participación de la propia ciudadanía para poder dar atención a estas problemáticas y creo que esta cuestión que tú mencionas del envejecimiento de la población y de que efectivamente nuestra campana poblacional pues se está invirtiendo pues nos mete en un aprieto en el sentido de que no tenemos ciudades verdaderamente accesibles para todas las personas y ahí le paro este espacio de discusión de esta ley así como otras actividades que realizamos en el marco de la coordinación con el colectivo pues forma es decir está en la esencia de este elemento de que tenemos de la universidad está abierta a generar estos espacios esta discusión a revisar lo de los reglamentos es decir está la escucha y receptiva de los diferentes actores con diferentes intereses y estamos en el proceso como de atención de estos elementos y en la generación de más espacios o sea viene dentro de dos semanas este espacio para verlo de un manual de movilidad integral ahí se fomentan otro tipo de movilidades y participamos además de manera muy estrecha con los diferentes niveles de autoridad para justamente hacer viable y operar esto que desde la academia se genera en la vida ¿no? de el día a día y de las personas entonces este proyecto este plan que derivó en lo específico de este esfuerzo con ITDP surge de una iniciativa de la universidad que se atiende desde la autoridad ¿no? y que deriva en un programa que ahora se está gestionando con dos secretarías y la universidad ha sido el espacio y promotor de eso entonces estamos y el ayuntamiento San Andrés estamos muy atentos receptivos y sobre todo activos ¿no? por atender este tema y lo hacemos también desde nuestras diferentes certificaciones ambientales y dentro de los diferentes espacios en donde al menos desde el instituto pues estamos muy pendientes de no disminuir por ejemplo nuestros espacios verdes ¿no? la superficie por incrementarlos por hacerlos funcionales estamos integrados con la secretaría también de medio ambiente a nivel estatal participando en la formulación de políticas públicas entonces si no quisiera como bueno primero efectivamente estar atentos a este a este llamado que nos hacen desde los diferentes niveles de autoridad pero sí decir que estamos atendiéndolo ¿no? y además totalmente abiertos ¿no? vean Oscar Jim y todo a que se haga lo que desde la comunidad se geste ¿no? de manera pues corresponsable compartida dialogada ¿no? oigan solo no vamos a poder darles respuesta en este momento a las preguntas pero nos comprometemos a que si corresponde o toca a alguna de las secretarias o subsecretarias o directores podamos tener la respuesta Ramsés López Telles que nos ve por Facebook dice ¿qué se ha pensado o dicho sobre la implementación de un examen de manejo para todos los conductores? está también para regular un poco el quién va manejando o mejorar la cultura vial desde este punto otra pregunta si llegan a ver este comentario me gustaría saber si hay algún plan de conexión del centro de la ciudad con las periferias desde mi percepción como ciclista la infraestructura se centra en la zona centro de la ciudad y aledaños así como en la centralidad creada de Angelópolis pero otras zonas de la ciudad están aisladas y así es complejo que quienes no usan la bicicleta empiecen a hacerlo tengo otra pregunta en los alrededores del Ibero ¿qué se ha implementado para que los papás de la prepa y los chicos del Ibero o incluso sus papás no se estancionen sobre la ciclovía? o sea según ya se está viendo el caso pero no se han visto cambios sigo viendo personas paradas en las ciclovías siempre es la lucha de que no se estacionen ahí o que tengan el cuidado de abrir sus puertas ¿qué medidas se han hecho o hablado? bueno nos comprometemos a darles respuestas aquí directo sobre el Facebook estamos ya sobre el tiempo agradecemos muchísimo a nuestros a nuestros participantes en el panel les comento que la secretaria Elsa Bracamonte tuvo que salir por un llamado se disculpa sigue a disposición en caso de otro llamado agradecer a Roxana su presencia a Miriam a Paco Armando a la secretaria y a todas y todos ustedes que de manera presencial o vía Facebook nos 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 acompañan y decirles que seguimos en actividad estén por favor pendientes en el Facebook de Lima y muchísimas gracias también a todas las áreas de la universidad que hacen posible que este evento ocurra muchísimas gracias gracias